¿Te voy a hacer una sesión? Buenas tardes. Bueno, pues retomamos este panel. El tema que vamos a abordar también es muy interesante, como el anterior, y se denomina Análisis Comparativo de Metodologías y Datos de Encuestas de Consumo de Drogas a Nivel Internacional. Y la presentación estará a cargo del doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez. Él es médico cirujano por la UAM Xochimilco y licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde obtuvo el grado de maestro en salud pública en epidemiología y actualmente es candidato a doctorado en ciencias. Cuenta con especialidad en farmacodependencia y efectuó cursos de posgrado en ciencias genómicas, neurociencias y farmacología clínica. También realizó un training postdoctoral fellow en la Universidad del Sur de California, relacionado con temas de abuso de drogas. Y en 2010 obtuvo el premio Rodolfo, doctor Rodolfo Rodríguez Carranza, en la reunión anual del Western Pharmacology Society y AMEFAR. Ha trabajado en diferentes instituciones del servicio público, como director de investigación y evaluación e investigador principal en la iniciativa privada en áreas de investigación, docencia, biostatística y epidemiología. Bueno, bienvenido Miguel Ángel. Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, la presentación que vamos a hacer es… Es un trabajo que realizamos conjuntamente el SIDEC en Simvestat. Es un análisis comparativo de las metodologías de los datos de encuesta de consumo de drogas a nivel internacional. Gracias con el financiamiento de los recursos del Fondo Sectoral Conacy de Inegi. Y bueno, ¿por qué hacer un estudio de este tipo o un análisis de esta consideración? Uno, las encuestas de consumo de drogas tienen cuatro funciones o tres funciones generales. Una es conocer las prevalencias del consumo de estas sustancias y tener un seguimiento constante en un país, principalmente o en una región. Evaluar el comportamiento en salud relacionado al consumo de drogas y los patrones de consumo de drogas de los usuarios que están consumiendo estas sustancias. Y lo más importante, tener un comparativo internacional a nivel de la Organización Mundial de la Salud para saber las prevalencias comparativas con otros países. Entonces, en algunos casos hemos visto que las prevalencias son muy diferentes dependiendo de los países. Y por eso tratamos de hacer un análisis de esto, porque muchas veces tiene que ver con las metodologías que se utilizan para este tipo de estudios. En México, básicamente, las encuestas más conocidas y más sólidas son la Encuesta Nacional de Adicciones, que se ha hecho durante algún tiempo. Las últimas son 2008, 2011 y 2016. Hay otras encuestas que las han hecho por ciudades, en Querétaro en el 2005, en Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana. Y una de las encuestas mucho más consistentes que se ha realizado desde más o menos los años 1977, aproximadamente, es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, que la última medición es en el 2014, que fue a nivel nacional. Antes de esa medición, solamente se llevaba a cabo en la Ciudad de México ese tipo de encuesta con estudiantes. Y también se han realizado encuestas en usuario de drogas ilegales en el 2012. La GAPS, que es la encuesta de tabaquismo en adultos, 2009 y 2014, y la Encuesta Nacional de Nutrición. Es importante mencionar que México tiene una tradición importante en estudios epidemiológicos y específicamente en estudios de encuestas, básicamente. Datos relevantes, en la encuesta 2011, por ejemplo, esta encuesta es una encuesta en hogares, en la población general. Un dato relevante es el 1.7 de esta población, entre 12 a 17 años, afirmó haber consumido cualquier droga en el año anterior a la encuesta. Y comparativo con este dato, en la encuesta de estudiantes de drogas del 2014, esa se realiza en escuelas principalmente, y del grupo de poblaciones de 12 a 18, ellos refirieron que 12.2% de los estudiantes afirmó haber consumido cualquier droga. De ahí podemos darnos cuenta que también dependiendo de la metodología, en algunos casos, la población joven, por ejemplo, si va uno a los hogares, evidentemente, posiblemente no responda de la mejor manera que en una escuela, que es totalmente diferente el escenario. Por lo tanto, nuestro interés es comparar o era comparar internacionalmente las herramientas para evaluar el consumo de drogas, o sea, las encuestas de manera internacional, comparar las metodologías y comparar también la definición conceptual de cada una de las variables que se utilizan ahí. Generalmente, en el consumo de sustancias, las variables operacionales que se utilizan es consumo alguna vez en la vida, consumo último año y consumo en último mes. Sin embargo, también hay otras que son dependencia y abuso. En algunas encuestas, por ejemplo, ponen abuso diagonal dependencia y en otras encuestas manejan el concepto de dependencia independientemente del de abuso. Entonces, eso es muy importante también por la comparación conceptual. Y bueno, nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una encuesta de consumo de drogas en la Ciudad de México o en el país que cumpla con estándares internacionales y que así permite una comparación con otras encuestas de consumo de drogas en contextos urbanos principalmente. El objetivo específico era desarrollar un análisis comparado de todas las metodologías de las encuestas que hemos investigado a nivel internacional y tomamos aproximadamente un intervalo de 2005 al 2015, incluyendo las encuestas realizadas en México. Para esto, desarrollamos un marco de análisis comparado sobre metodologías de estas encuestas. Establecimos indicadores de tipo de consumo de drogas, o sea, los extrajimos de los datos que encontramos y el análisis conceptual, o sea, de cada una de las encuestas o finalmente informes de estos países que investigamos, establecimos un análisis conceptual de cada una de estas variables y elaboramos un análisis comparado sobre los datos de consumo de drogas a nivel internacional, así como estos datos comparados, qué tipo de muestra utilizaron, qué tipo de metodología muestral o de diseño muestral realizaron, si fue en hogares, si fue en escuelas, si fue por vía telefónica, si fue cara a cara, etcétera, en este caso. Este análisis comparativo lo que buscábamos era analizar los cuestionarios, identificamos todos los cuestionarios de las encuestas internacionales, o sea, los obtuvimos, para ver cómo medían el consumo en este sentido. Y también los informes, los informes finales de cada uno de estos países, para poder identificar las metodologías y su definición operacional, y los datos principales, nos interesaban las prevalencias y las tasas de respuesta y las tasas de no respuesta de las encuestas como tal. Posteriormente también analizamos en la literatura sobre pruebas de detección encontradas, y los resultados que esperábamos es un documento que refiera a un marco teórico, un best practice de las metodologías de encuestas, del consumo de drogas a nivel internacional. ¿Qué es esto? Hemos encontrado que a nivel internacional, muchas de las encuestas que se han realizado no tienen un, digamos, un documento normativo, que es lo que tendría que tener cada encuesta que realizamos. Hay encuestas o informes que no tienen un diseño muestral, o simplemente lo refieren de manera muy general, hay otras que está muy específico el tamaño de la muestra y el diseño, hay otras que no incluyen los cuestionarios, etc. Entonces eso es lo que identificamos primero. También ese documento, lo que esperábamos es identificar los indicadores de tipo de consumo de drogas comparables y las herramientas de medición que eran preferidas a nivel internacional. También buscamos un documento, lo que buscamos es tener un documento de resultados, del análisis comparado sobre metodologías y datos de encuestas a nivel internacional, y lo que buscamos evidentemente es hacer una publicación de un artículo en revista indexada para poder contribuir y definir cuál es lo mejor para un tipo de encuesta. El grupo de trabajo, bueno, es un servidor, también el maestro Gus Witzer, responsable técnico que es del CIDE, y así desde el proyecto lo realizamos, es la licenciada Fanny Pineda, en este caso. ¿Cuáles son nuestros resultados preliminares? Bueno, estamos por concluir el estudio en este periodo, analizamos 195 encuestas de 49 países, los cuestionarios como se los comenté, los informes, el documento metodológico que está dentro de estos informes, contactamos a los responsables de estos países que nos pudieran dar alguna más información que no está en estos informes, y también organizaciones intergubernamentales, especialmente México, Alemania, España, Australia y Colombia. También nos contactamos tres organizaciones intergubernamentales, la OEA o la ONU, porque son como estándares que plantean cómo realizar encuestas, y realizamos una matriz metodológica. ¿Qué es esto de matriz metodológica? Ahora, elegimos todas las variables, digamos, país, lugar, año, tamaño muestral, población, edad, grupo de edad, e hicimos 134 observaciones que identificamos, o 134 inconsistencias diferentes en cada uno de los países que identificamos, y también hicimos una matriz conceptual donde identificamos 125 observaciones, o sea, quiere decir que no todos los países de manera consistente definen las variables operacionales de la misma forma. Por lo tanto, lo más cercano que tienen es la famosa prevalencia epidemiológica, pero no es comparable con la mayoría de los países, en este caso. La mayoría de estas encuestas se basan en herramientas que miden el consumo problemático, que son el DCM4 o actualmente el DCM5, que es el Manual de Enfermedades Mentales, que es de la Asociación Estadounidense en Psiquiatría. También otras encuestas que no son consistentes en el sentido de la definición operacional, es que algunas se basan en el CIE-10 de la OMS, que sí difiere de alguna manera con el DCM5 en este caso. Hay que mencionar aquí, la clasificación del DCM4 anterior al DCM5 actual cambia, porque ahora se llama trastorno por uso de sustancias, y anteriormente la forma en que se clasificaba las sustancias, o perdón, el consumo de sustancias era de otra manera. Entonces, desde entrada, desde ahí hay una gran diferencia. También hay otros instrumentos que utilizan y que muchas veces son estandarizados para el lugar que se están realizando. Por ejemplo, está el de Alcohol Smoking and Substant Involvement, es un test básicamente de la OMS, está la escala de dependencia y severidad, está la prueba de cannabis o uso de cannabis, está la prueba rápida de consumo de alcohol, el Laudy, que es muy utilizado en las encuestas por la Organización Mundial de la Salud, y básicamente otra prueba que es la Fagestron, que es la prueba para dependencia a nicotina, que es la que más se utiliza en los cuestionarios que identificamos. Sin embargo, hay otras formas de preguntar que no necesariamente es a través de cuestionarios estandarizados, o no todas son los mismos reactivos que se utilizan para este tipo de encuestas, en este caso. Y bueno, básicamente lo que también se identificó es que las escalas, o sea, estas escalas que mencionaba aquí atrás, por ejemplo, no necesariamente son consistentes con la definición de inclusión de los criterios del DCM4. Por ejemplo, algunos hablan sobre la tolerancia, no voy a leer esta parte, que es una necesidad de cantidad marcadamente creciente de esta sustancia, la abstinencia o el síndrome de abstinencia, incluso algunos hablan sobre síndrome de abstinencia, otros hablan sobre la abstinencia solamente, sabemos que los que trabajamos en adicciones son dos cosas diferentes en este sentido. Y bueno, en pocas palabras, los criterios conceptuales de operacionales para el uso de las variables de medición de las encuestas no son consistentes a nivel internacional, en este caso. Bueno, ¿qué es lo que queremos? La metodología no se distribuye fundamentalmente entre todos los países, perdón, uniformemente entre todos los países, Estados Unidos, Polonia, República Checa, por ejemplo, Estados Unidos, la encuesta de adicciones la hace anualmente, nosotros las hacemos, la encuesta nacional, aproximadamente cada tres, cuatro años, o si no a alguien se le ocurre hacerla una famosa encuesta intermedia, de medio camino, como en el diseño pasado. Algunos países hacen encuestas como cara a cara, como México, Chile, Colombia. ¿Qué significa cara a cara? Pues que se va a los hogares y aplica un cuestionario, que puede ser en lápiz, papel o incluso en computadora, pero finalmente ese es el tipo de medición. Hay otras encuestas que son autoadministradas, por ejemplo, en España, en Estudiantes o en Ecuador, Alemania y Canadá, por ejemplo, son vía telefónica, y algunos incluso ya vía mixta, teléfono e internet, en este caso. Entonces, por lo que nos damos cuenta, las metodologías o la forma de buscar la información son diversas, no hay un estándar como tal. Y no todos los informes, otra cosa importante, no todos los informes reportan los mismos datos. De estos 149 países que investigamos, los informes difieren incluso en la edición de la misma encuesta, en informes, a veces hay la versión extendida y la versión corta, y esa misma información difiere. Por ejemplo, de 54, de 134 observaciones, reportan una tasa de respuesta totalmente diferente, y que no puede ser observada o no puede ser incluso corroborada, porque no todos los países reportan ese tipo de prevalencias. Y entonces, aunque sabemos que a nivel de la OMS siempre es alguna vez en la vida, el último año o el último mes, no todas las encuestas reportan ese tipo de prevalencias de esa manera, en este caso. Y otra cosa muy importante, no se pueden encontrar fácilmente los datos o las bases de datos o microdatos, que generalmente suelen ser públicas, o deberían de ser de manera pública accesible, porque al menos, por ejemplo, en México, el tipo de encuestas son con recursos públicos, y tendría que ser las bases de datos públicas en el momento en el que se están publicando los datos, para poder incluso comparar posteriormente algún dato que nos interesará, en este caso. Por lo tanto, bueno, no existen estándares internacionales de las metodologías, que es algo muy importante que identificamos, y lo que queremos es contribuir con un documento donde podamos establecer un estándar internacional de lo que debe tener un informe de encuesta gubernamental, en este caso. Complica la comparación de datos entre los países, complica la comparación de datos dentro del mismo país muchas veces, y a veces los periodos son distintos y los meses de levantamiento de los estudios son totalmente diferentes. Hay países donde el levantamiento es en un mes, hay países que por cuestiones, por ejemplo en México, por cuestiones de seguridad en algunos estados, te puede llevar hasta seis meses, en este caso, o suspender en algunas regiones y no poder hacer el estudio. Hay distintos métodos de aplicación, como ya lo observamos. La extensión de los cuestionarios difiere, hay unos cuestionarios que son inmensos, en la forma de buscar la información, y hay cuestionarios que son muy escuetos, en este caso en los países. Y las preguntas y las herramientas para medir el consumo problemático difieren en cada uno de estos países. ¿Qué es lo que sugerimos? Bueno, contemplar y llevar a cabo diferentes versiones de la misma encuesta en el mismo periodo, por lo tanto estamos planeando a lo mejor hacer un estudio piloto en campo para poder comparar este tipo de encuestas, ver si los meses en los que se aplican también son diferentes, experimentar con distintas metodologías, métodos de aplicación, los tamaños de los cuestionarios, es lo que pretendemos realizar, o esa es la intención que tenemos después de finalizar esta etapa de esta investigación. Usar un solo método de aplicación, o usar una sola herramienta para medir el consumo problemático, y desarrollar requisitos mínimos para los informes que son gubernamentales, en estos países contribuir en este sentido. Y, bueno, experimentar de la lista y estimar una prevalencia básica, una prevalencia mucho más realista, en este sentido del consumo de sustancias, como indicador básicamente de un país, en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muy interesante. También, bueno, antes de abrir el espacio a preguntas, a comentarios, reflexiones, comentar el motivo del porqué el interés en este proyecto, y que además resulta muy oportuno. Bueno, el interés inicial es porque el instituto, el INEGI, como coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, juega un papel importante en la generación, producción o integración también de información estadística en distintos temas. En el caso del Sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, pues el tema de drogas no nos es ajeno, lo abordamos ya en diferentes instrumentos, tanto registro administrativo como encuestas, no de consumo, las encuestas, pero sí sobre percepciones relacionadas con el consumo de drogas, la venta de drogas, y en algún momento sí en una encuesta donde medimos el consumo de drogas como un factor de riesgo, o también de las personas cercanas a un grupo de población específico, que son los jóvenes, ya que era un espacio de oportunidad que tuvimos en algún momento, una colaboración con la Secretaría de Gobernación para medir victimización, factores de riesgo y también el consumo de drogas en jóvenes, en población joven, pero también sobre los delitos, sobre los delitos que se cometen y que son del conocimiento de las autoridades de procuración de justicia, de impartición de justicia, y de las personas que están en centros penitenciarios derivado de delitos relacionados con el narcomenudeo, que es un delito relativamente reciente, y que su registro ha sido paulatino, es decir, no es que la cifra que es creciente significara que hay más delitos, sino que está registrándose y como es un nuevo delito, la cifra va en aumento a partir de que se generó como tal en los códigos penales de los estados, a partir de 2012. Y muy oportuno también porque estamos en un contexto actual en el cual se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el paradigma que a nivel internacional se tiene por las convenciones que criminalizan el consumo de drogas, que propiamente está establecido en los códigos penales como una violación a esas leyes, a esos códigos penales y que lo convierten en un delito. Y no es que se criminalice el consumo, pero debido a las condiciones en las cuales está establecido en esos códigos penales, sobre todo por las cantidades, pues implica entonces que algunas personas que consumen drogas y que tienen en su posesión drogas y que son arrestados porque rebasan esas cantidades mínimas, pues entonces en muchos casos terminan en un proceso penal. De forma que a nivel internacional se está poniendo en cuestión ese paradigma, sobre todo por esta polarización que se da entre países consumidores y países productores, países en tránsito. Me refiero a la sesión especial de las Naciones Unidas que se realizó en 2016 y en la cual los presidentes de algunos países, entre ellos México, plantearon esta necesidad y a nivel internacional entonces hay toda una discusión. En un par de semanas más se realizará una comisión de narcóticos, de estupefacientes en Viena. Esta comisión reúne a los países, miembros de las Naciones Unidas y discuten las propuestas, resoluciones. Y derivado de esta sesión especial que refiero sobre el tema de drogas del año pasado, pues hay una serie de propuestas, de resoluciones que están planteando algunos países para poder ir en marcha hacia ese cambio de paradigma que no se ve sencillo, revertir estas convenciones internacionales que tienen alrededor de unos 60 años, 50 años, que han venido actualizándose en cuanto al tipo de sustancias que cada año se revisan y se van incorporando en los catálogos. De forma que no va a ser una tarea sencilla tampoco a nivel internacional esa discusión, pero va en marcha y eso es también un aspecto importante que hay que considerar. De forma que ese es el contexto que tenemos a nivel internacional y a nivel nacional también es importante para el INEGI, que la próxima semana en la Comisión de Estadística de Nueva York presentará junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito un mapa de ruta para orientar los trabajos a nivel internacional de las Oficinas Nacionales de Estadística con el propósito de mejorar la disponibilidad de estadísticas sobre drogas. Entonces, ese es también el motivo por el cual el INEGI tiene interés en este tema. Y bueno, pues, perdón por extender un poco más en las explicaciones del contexto, pero me parecía que era importante. Y pues ahora, si les parece bien, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Gracias. Gracias. Mi nombre es Berenice Hernández y trabajo aquí en el INEGI. Comentas que para hacer la mejor encuesta para medir el fenómeno de consumo de drogas, vas a hacer como una aplicación de cuestionarios que tienen diferentes variantes en el mismo tiempo, pero ¿cuál va a ser tu estándar para decir que esta encuesta es mejor sobre otra? O sea, ¿qué esperas tú con base en los resultados o en cómo se desarrolló el levantamiento de la encuesta o ya tienen como alguna idea de sobre en qué van a definir eso? Sí, bueno, primero sí es importante reconocer que México sí tiene una tradición sobre las encuestas epidemiológicas muy sólida y los cuestionarios que se han aplicado han sido consistentes durante mucho tiempo. Pero lo que queremos hacer es utilizar de otros cuestionarios que han sido muy sensibles en otros países que hemos identificado como reactivos y el estándar sería el comparativo que hay actualmente, digamos a nivel nacional, los instrumentos que se utilizan y después hacer un análisis, digamos, reactivo o análisis factoriales para poder determinar si los reactivos o la forma de preguntar, o sea, digamos, cuando preguntas para dependencia a nicotina utilizas ese instrumento llamado fagestro. Entonces, identificar si, a lo mejor con otro indicador sentinela más relevante, o sea, en vez de aplicar, no sé, 10 preguntas para un test, identificar si se puede hacer de otra manera y no necesariamente por buscar dependencia, sino por buscar también consumo problemático y otro tipo de sustancias. Por ejemplo, también los cuestionarios actuales de drogas engloban el consumo de cocaína, por ejemplo, y mencionan cocaína, pero algunas poblaciones no consumen cocaína, por ejemplo, en nuestro país, consumen crack y cuando tú vas y preguntas el tipo de sustancia, que no sea cocaína, y crack queda fuera, en este caso. Entonces, son ese tipo de reactivos que los que estamos analizando cuál sería la mejor viabilidad y compararlos con los que ya están y mejorarlos, o incluso construir unos nuevos, en este sentido. Gracias por la pregunta y la respuesta. ¿Algún otro comentario, alguna inquietud más? Bueno, pues creo que fue bastante clara la exposición y el interés en esta investigación y las encuestas es muy relevante en general para cualquier país, también en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible la cual contiene 17 objetivos y muchas metas y más de 200, 230 indicadores. Hay uno en particular que tiene que ver con la parte de tratamiento a las personas que son dependientes. Me parece que así en general está definido el indicador. Todavía no está, no se ha dado a conocer aún su ficha metodológica. Pero bueno, es también un reto en la parte del registro administrativo que sin duda pues no sé qué tan desarrollado esté en el caso de México que es un tema que también le interesa al INEGI conocer. Como les decía, el papel del INEGI como en su rol de coordinador de un sistema estadístico y geográfico pues también tiene que ir ahondando en ese tipo de temas y pues paulatinamente buscamos hacerlo como parte de esos compromisos de una agenda internacional, de esos indicadores globales que se tendrán que reportar y que pues resulta muy pertinente también hacerse ese tipo de cuestionamientos y preguntas de investigación que deriven en una agenda para desarrollar de manera formal un mecanismo de recopilación de información estadística sobre la temática de consumo de drogas en nuestro país. Pues muchas gracias a todas y a todos por su atención y pues aquí cerramos con esta mesa. Gracias. Solamente entregar tu reconocimiento, Miguel Ángel. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estaremos en contacto. Sí, claro. Nos hablamos. Gracias. Un saludo.